Música Quiero ir a mi estupido, el fuego de la patata Llego a mi perro, el fuego de la venta Me pongo a su familia y reforzo de la nación Seguro de su francia, jugado de la unión En fin de la acción, padezlo, padezlo, padezlo El reino es la televisión, el reino padezlo Mantenlo, no es tu ser, chico de la patata Llego a mi perro, la vida Yo soy el amigo de la televisión Mi perro, mi perro, mi perro, mi perro, mi perro Llego a mi perro, mi perro, mi perro, mi perro Llego a mi perro, mi perro... En fin de la acción, padezlo, padezlo, padezlo El reino es la televisión, el sufrimiento No hay los dos, tengo la casa En fin de la acción, padezlo, padezlo 한테 manentarlo, estentelo a mi centro En fin de la acción, padezlo, padezlo, padezlo Llego a mi perro, mi perro, mi perro, mi perro, innovations La helicópasa, padezlo con un saludo El reino es la televisión, el fútbol de la comida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!